Vocabulario de los animales del mar en inglés y en español Vocabulario de los animales del mar en inglés y en español ¡Mundo Peques! ¡Comencimos! ¡Legs start! ¡Tangrejo! ¡Crab! ¡Medusa! ¡Yellyfish! ¡Orca! ¡Killer whale! ¡Ballena! ¡Wheel! ¡Caballito de mar! ¡Seahorse! ¡Estrella de mar! ¡Starfish! ¡Mantarraya! ¡Estingray! ¡Tiburón! ¡Zark! ¡Gamba! ¡Pran! ¡Pez! ¡Fish! ¡Pulpo! ¡Actopus! ¡Calamar! ¡Squid! ¡Delfín! ¡Dolfín! ¡Anguila! ¡Yel! ¡Pez espada! ¡Zorfis! ¡Tortuga marina! ¡Sea turtle! ¡Almeja! ¡Clam! ¡Megillón! ¡Muzzle! ¡Ostra! ¡Oyster! ¡Foca! ¡Seel! ¡Morza! ¡Wildress! ¡Ahora repitid conmigo! ¡Now, repit with me! ¡Crab! ¡Jellyfeast! ¡Kidderweal! ¡Wheal! ¡Seahorse! ¡Starfish! ¡Stringray! ¡Shark! ¡Pran! ¡Fish! ¡Actopus! ¡Actopus! ¡Squid! ¡Dolfín! ¡Iel! ¡Sorfis! ¡Sea turtle! ¡Clean! ¡Muzzle! ¡Oyster! ¡Seel! ¡Wildress! ¡Muy bien, niños! ¡Very good, children! ¡Ve que os lo habéis hecho fenomenal! ¿Nos ayudáis a darle un me gusta a este vídeo? ¡Compártelo con tus amigos! ¡Para que aprendan inglés y español! ¡Y animáles a suscribirse a nuestro canal! ¡Os esperamos! ¡See you later! ¡Disfrutad de los animales del mar! ¡Enjoy the animals! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!